¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estaba pensando lo mismo, Dick. ¿Podrías ayudarnos con...? ¡Eso! Disculpad, Dick. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es, profesora. Eso he oído decir a los profesores Hekat y Ronen. Parece que el profesor Figg le enseñó bastantes cosas durante su breve desvío por, ¿cómo dijo? ¿Unas ruinas? Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado. ¿No es así? ¿No han hablado usted y el profesor Figg de mi formación? Sigue reticente respecto a los detalles. Ha mencionado algunos hechizos. ¿Rebelio era? ¿Y Lumos? Eso es correcto, profesora. Ya veo. Es como sacarle un soneto a un Striller. En cualquier caso, debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe. Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. ¿Algo comentó sobre eso el profesor Ronen? ¡Mueras, Blanco! El profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea. Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes, vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar, incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías. Gracias, profesora. Y el señor Ollivander le encontrará la varita perfecta. Pues, le he mejorado de mínima a normal. Ahora mejora gráficamente, pero todavía tiene algunas caídas. ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En Pociones J. Pippin encontrará un gran surtido de ingredientes, aunque no suele vender recetas. El profesor Sharp pidió que tuvieran preparadas para usted un par de recetas concretas. Nunca antes había oído hablar de las hechicerías. ¿Qué son? Una hechicería es una especie de receta para invocar objetos. Le explicaré más al respecto cuando empiece a trabajar con magia de transformaciones. ¿Ollivander tiene tienda en Hogsmeade? Así es. Casi todo el mundo conoce la tienda del Callejón Diagón. Nosotros tenemos la suerte de tener a alguien como él cerca. El señor Ollivander es un artesano y un fabricante de varitas consumado. No confiaría en nadie más para dar con mi varita. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Muy bien. Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía. Quizás Sebastián Salou o Natsayunai. He visto que pasa tiempo con ellos. Con el Slytherin. Con el Slytherin. Me gustaría ir con Sebastián. Sebastián es buen chaval. La otra es de... Donde vengo es muy grande. Sebastián, te invito a un club de duelo. Luchemos juntos. ¡Yo sí! Un lugareño desagradable. Si es posible, evítelo a él y a sus asociados. Como Teófilos Harlow, que viene a ser su... ¡Ay, Dios! Es que ha sido placentero luchar ahí contra esos niños. Hacerles... No hay tiempo que perder. Cuanto antes termine... Sí, un poco sí. Pero Sebastián es como... He perdido. Tal. Pero eres muy bueno. Te invito al club de duelo. ¿Cómo se nota ahí? Vale, pues... Weasley después... Es que encima es una Weasley. O sea... ¡Wow! No hay misión disponible. Abrir el registro. Bueno, vale. Vamos a ver. Tarea de profesor. Visite el host me. Haz al copio de... Vale. Y hay una nueva misión. Y de recompensas... Reparo. Habla con el profesor Rune para recibir tu primera tarea. Las tareas son un tipo de misiones que te carga el profesor Rune. El juego cuando las completes. Te recompensas enseñándote nuevos hechizos. La recompensas de tu primera tarea es aprender el cantamiento de reparación. Reparo. Lo necesitarás para completar otras misiones. Puedes hacer un seguimiento a las tareas de tu progreso en cada una de las misiones. De la misión de la guía de campo. Pues yo por supuesto encantadísimo. Y me sale una principal. Pero me sale con un candado. ¿Cuál es esta? Bienvenida a Huntsman. Deje que el profesor... Ah, vale. O sea que primero necesito aprender reparo. Pues vamos a aprender reparo. No hay problema. Bien, gracias por... Es que Sebastián es un buen chaval. A mí me cae bien. Sebastián. El Sebastián... Se mamó. Es que por eso Sebastián es mucho mejor que la tía. Ni siquiera me sé el nombre pero del otro me lo sé. Ahí hay el Sebastián. Estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Tiene pinta de ser bastante útil. Más a menudo de lo que imagina. Como mencionó la profesora Weasley. No soy el único que le enseñará a chicos fuera de clase. Para que se ponga al día con sus compañeros. Otros profesores también han aceptado hacerlo. Pero antes. Cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares para poner a prueba su magia. Hoy he preparado algunas. Acábelas todas y avíseme. Estará lanzando reparo en menos que canta un gallo. ¿Por qué debo completar tareas para aprender reparo? Ninguna clase puede compararse con la experiencia de primera mano. ¿Qué es lo que le van a dar estas tareas? Tal experiencia tiene un valor incalculable al dominante. Ahí coincidiendo eso. Ahí hay que coincidirlo y loco más a menudo. Empezaré la tarea de inmediato profesor. Buah, me encanta tío, me encanta. Vamos a ir a por la tarea. Es que a mí estas cosas que es explorar, conocer y tal a mí me apasiona. Esta es la zona. Ahí, ven para acá tú, bicho. Vale, pues esta es la zona y ahora tengo... Vale, o sea, recoger las páginas voladoras de la torre defensa contra las artes oscuras. Vale, eso sí. Pero entonces ahí... Hay una aquí y luego hay que subir por algún lado. Pero entonces... Pero no sería lanzar el reparo. ¡Gatete! ¡Gatete! Esto es la explotación. Te vas a cargar con la denuncia. Debe de haber por aquí una página voladora. ¿De dónde está la loca? Me agrada. Esto es explotación. Te vas a cargar con la denuncia. Ojalá algún alumno nuevo me ayudase con mi tristecino. Me encantaría. ¿Te encuentras bien? ¿No sabes quién soy? Zenobia Nock. La chica a la que todos en la escuela odian sin motivo. ¿Que todos te odian? ¿Y eso? Porque Hogwarts está lleno de abusones y cretinos. Leander Pruitt, ese idiota sin talento... ¡Que te hace bullying! ¿No has conocido lo que es el bullying? ¡Lediosa! Yo sí. Las canicas. Es un gran juego y si pierdes, te rocían con un líquido apestoso. Pero lo divertido es ganar. ¿Gobstones? Suena divertido. Eso intentaba yo decirles a todos. La gente es muy cruel. Pero como Gryffindor tiene los colores de España... Cien mil millones de puntos para Gryffindor. Igual que Everett y Astoria. Y ahora esos fracasados me han quitado los cobstones. Y los han escondido en sitios altos de la escuela. ¿Puedo echarme esto? Parece un poco excesivo por su parte. Pues sí. El caso... Es que no puedo recuperarla por mi cuenta. Aún no conozco los hechizos necesarios. Necesito que alguien, tal vez de quinto año, con talento y abnegación, me ayude. ¿Tienes alguna sugerencia para sacar los cobstones de su escondite? Si lo supiera, los cogería yo. Quien escondió mis cobstones tan alto llegó de algún modo. ¿No tienes amigos en la escuela? No, la verdad. Nati me saludó una vez, pero nada más. Veré lo que puedo hacer. Te agradecería mucho la ayuda. Si encuentras todos mis cobstones, ven a verme. Enseguida volveré a jugar por mi cuenta a Pozo de Serpientes y Jack Stone. Vale. Pero es que estaba haciendo la principal. Vamos a terminar la tarea y luego ya la hacemos. Imagina porque está aquí, o sea... ¡Ahí está! ¡Qué potente! Probemos el viejo encantamiento de reparación. ¿De acuerdo? Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros. Quiero ver algo de vigor. Prepare la varita. Le haría de pulso, plaf, y hace... Recuerde que la varita es un conducto para su magia. Pues aprendí el reparo. Genial. Ahora ya si me puedo concentrar en la secundaria. Eso es, muy bien. Si quiere practicar a arreglar algo, pruebe con esa estatua rota que hay en el nicho junto al agua. Supuestamente simboliza el corazón roto. Tal vez alguien a quien dejara un plantado no podía soportarla. Podría ser. Pero me gusta, ¿no? Repare. Bien hecho. Aciona perfectamente. ¡Acción! Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Joder, que sí, sí! ¡Rebelio! O sea, la puedo reventar y reparar todo lo que me dé la gana. Ahora sí, vamos a hacer la secundaria. Así tenemos reparo y... Eso. Mangos de varitas. Aquí tiene que haber uno, entonces. ¡Ay! ¡Acción! Ese es uno de los Gobstones de Zenobia. No entiendo a qué viene tanto alboroto. Ah, vale. Creo que era... Pulsándolo, ¿no? Más arriba, más arriba era. No, pero había otra. ¡Espale! Eso es. Me gusta. Encima exploramos, encontramos cosas. El juego está divertido, ¿eh? Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Rebelio! No, no, no. Sube, sube. ¿Qué hace? Bajando. Joder, me da un error el navegador. El servicio no responde. Estoy con... A veces pasa... Es bajándole los gráficos. Vestimenta... De Sunhine. ¡Uh! ¡Halloween! ¡Rebelio! Es el solsticio de... Bueno, de... De invierno. De los... Bueno, el de otoño, vamos. De... De los estos. Que no me sale ahora mismo. ¡Anda! ¡Anda! ¡Mira, mira quién está aquí! Y me ha visto robando y todo. ¿Se puede hablar con ella? Esta es la madre del... De la... De la otra. Pero está abajo, entonces. ¡Rebelio! No hay nada más, entonces. Es... Esa... En las ruedecitas te tiene que salir más. O sea, te tiene que salir 140 y todo eso. Tengo que buscar los gobstons de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Ah, mira! ¡Acción! Gobstons de Zenobia, vale. Y encima Zenobia, que es el nombre de la... Reina de Palmira. Debería haberme... Debería haberme puesto entonces el nombre a Aureliano. Y digo... Zenobia, te voy a conquistar. ¡Ay, Dios! Es que por eso me gusta este tipo de juegos. ¡Nunca sabría que este meme tendría tanto sentido! Os lo juro, no sabía que iba a salir alguien llamado Zenobia en algún juego que iba a jugar. Así que es más gracioso de lo que parece. Bueno, ahora carga... Venga, vamos. ¡Hondo! ¡Hondo, hondo, hondo! Mira, mira, mira que tenemos aquí. ¡Lumos! Virgilio Ortega ha regalado dos inscripciones. O sea, Miesel Starkiller estaba aquí escondido sin decir nada. ¡Hola, Miesel! Te vi ayer que habías hecho directo, pero yo no quise verte, pero porque vas más adelantado que yo. Así que era como de... Prefiero no verte, tío. Porque digo, no quiero que me hagas spoiler. Sin embargo, tú ahora vas... Bueno, ahora... Yo creo que voy menos adelantado que tú, por lo tanto. Mira esto. Y ahora me llevo la polilla. Y vamos para abajo. O a lo mejor eso lo que está viendo. Si es en ese caso, se agradece. Y al otro le ha tocado ha sido a El Blanco. También se agradece. La verdad es que se agradece mucho, Virgilio, el que dones así. Se agradece muchísimo, de veras. Es que este juego está muy bien, eh, fuera coñas. Estamos a nada de ya al 15. Ok, Cruzado, me está asustando. Dice, es en el navegador, no tengo internet. Pero revisé y sí tengo, pero lo DNS no sé qué. Pues se me hace raro, entonces. Ah, mira, aquí tenemos... Ahora lo ves. Ahí está. Es que lo que mola de explorar, o sea, vas viendo todo. Y esto parece... Otra vez. Ah, este era... El de Diosazo. Se agradece esto, eh. O sea, que está arriba, encima. Pues más o menos están uno al lado del otro. Pero eso, se agradece muchísimo, Virgilio, por regalar subs a gente. ¿Esto ya para abrir? Ah, esto para... ¡Rebelio! Está eso, pero no... Ah, ese es otro mecanismo, vale. Joder, o sea, lo que hay que subir ahora. Ah, no es más allá de eso. ¡Rebelio! Ah, es el de abajo. Es que hay cuadros que se mueven y otros que no. Ah, no, es aquí. Y aquí subes, vale. Funcionase para joder, qué mierda. Todavía no has visto nada. Hay una estatua de Odín en el fondo y uno de... Moloch, también. Y encima el nombre de Cenobio, tío. Armadura de troll. Esta es mi persona de armadura, se enseñó para un troll. El mero hecho de que haya subido es increíble. Pues los trolls no suelen portar armadura. Lo más probable y comprensible es que... La porrearse preso de la confusión no ira. No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase... Entrar a las armaduras se te acaban. A ver, espérate primero. Tiene que haber... ¡Acción! Ahí está. Y ahora la otra está aquí. ¡Rebelio! Cofre de Cáliz del Fuego. El Cáliz del Fuego reposa dentro de este antiguo cofre enjollado. El Cáliz ha servido para seleccionar a los campeones del torneo de los Tres Magos desde la instalación de esa confusión a finales del siglo XIII. Bastante bueno esto. ¡Acción! Ese es el último de los gobstones de Zenobia. Debería hablar con ella. ¡Rebelio! Las copas, ¿no? Salario de trofeos. Esta es la sala. Alberga la copa de las casas. Los trofeos de Quidditch y de duelo y demás. Galadonis entregados en la escuela. Los alumnos que se pasan de la raya acaban aquí puliendo la plata a mano para que recuerden el valor del trabajo duro. Y este también, que no sé qué es. Premio de Herbología de Hogwarts. El jugador le concede este premio como reconocimiento por su habilidad ejemplar en el campo de Herbología a la luna de séptimo año. Mirael Garlic de la casa Hufflepuff, capaz de cultivar desde mandrágoras y muérdago hasta bubotubérculos y bulbos botadores. Está claro que su trabajo con la flora ha superado todas las expectativas. ¡Rebelio! Es que he escuchado el tin, tlin, tlin... Ah, ahí está el cofre. Quiero estarme hasta el último galeón en Hollywood. Capa ostentosa. Y aquí cerrado de nivel 1. Miguel, no me gusta... Procede a arrebatar... ...la magia... ...de Hogwarts y da un chasquido por Pagani. ¡Rebelio! Armado de Centauro. Raro, la verdad. Y es medieval pura. ¡Rebelio! ¡Ah, mira! ¿De un enano o qué es? ¿Un duende? ¿Del Fodroméstico? Según se cuenta esta maga para el Fodroméstico, fue fabricado por un cruel mago que deseaba que su elfo lo protegieran en combate. Por suerte, el mago era tan hostuso que ese percató de que el armadero podía considerarse una prenda de ropa. En cuanto el elfo se la puso, desapareció y no se volvió a ver más. Muy inteligente, la verdad. ¡Rebelio! Y ya es eso. Ya vamos a otra aventura. Puffy. Dice, oye Miguelito, ¿ya perdonaste el dios emperador o sigue en pie de la demanda por derechos de auto? Ay, este no lo habíamos explorado, qué mal. Nah, pues ahora bajar a tope. ¿Te imaginas ahí que me fostio el personaje? Hace plaf. Ahí abajo. ¡Rebelio! 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 Nada, yo creo que es la esta, pero bueno, da igual. Vamos corriendo, anda, a entregárselo. Se lo entregamos y, a ver. A recibir recompensa. Opa. Hacer debiosa sin magia. Debiosa, debiosa, no debiosa. Debiosa. Lo único que es un poco rodeo, pero bueno. A ver, podemos usar los polvos flu, pero lo que mola es explorar, la verdad, en mi opinión. Cargando, ¿no? Espero que hayas tenido más suerte que yo con los gobstons. Hola, Zenobia. Hola, Zenobia. Te he ido a todos tus gobstons. He venido a conquistar este palmira. No creíste fuera posible. ¿Cómo lo has conseguido? Con sentido común y magia básica. Bueno, ¿me devuelves mis gobstons? Creo que me los voy a ganar. Por supuesto. Al fin y al cabo, son tuyos. ¡Ay, qué maravilla! Te dedicaré todas mis futuras victorias. Hablando de eso. Ahora que he recuperado mis gobstons, tengo que ver si alguien de la sala común quiere jugar. Seguro que aceptarán jugar después de las molestias que te tomaste en recuperarlos. Buena idea. ¿A que sí? Lo vamos a pasar genial riéndonos de los perdedores llenos de líquido apestoso. Lo que no me incluye, claro. Muy bien, allá voy. Deseame suerte. Bueno, pues... ¿Qué deciros, no? ¡Qué mola! Mola destruirlo y luego... ¡Paz! En la polla. Bueno, pues ya con esto vamos a la misión principal. Hermión, es la diosa. No es la diosa. No me respondas, procede a matarla de un chasquido, ¿no? Ah, Thanos el rompeano. Ah, no. Sale. Era demasiado bonito. Vale, vamos a verlo. ¿Dónde, mira? ¡Rebelio! Que se muevan, en teoría, es un poco turbio. Arriba hay una secundaria. Es que creo ya ir ahí arriba. Menudo lío, he armado. ¿Hay algún problema? Ah, hola. Me alegro de verte. Gracias por preguntar y... Estoy en un apuro bien gordo. Creo que me metí en un lío con la bibliotecaria. Tal vez recuerdes que intentaba hacer magia sin hablar cuando nos conocimos en la sala común. Pues lo he perfeccionado y ahora creo encantamientos propios. Pensé que había perfeccionado mi ligero como una pluma para usarlo con mis libros de la biblioteca. Se me cansan los brazos de cargarlos todo el día. Pero habré confundido la palabra latina de pluma con pájaro en el conjuro, porque al abrir la bolsa justo ahora en la biblioteca, echaron a volar, literalmente. Eso suena estupendo, la verdad. Gracias. Aunque no creo que la bibliotecaria lo vea de ese modo. Recogería los libros y eliminaría yo el encantamiento. Pero esta no es la primera vez que uno de ellos amenaza la paz de la biblioteca. Amit dijo a la señora Scribner que eran mis libros los que estaban volando. Y ella dijo que si causaba más problemas, escribiría a mis padres. ¿Podrías cogerlos tú por mí? Solo hay cinco. No sospechará de una cara nueva que simplemente esté echando un vistazo. ¿Por qué Amit dijo a la señora Scribner que los libros eran tuyos? Para ser sincera, no creo que tuviera mala intención. Creo que estaba impresionado y quería dejarme bien. Amit pasa mucho tiempo observando estrellas, pero sabe reconocer un buen encantamiento. Podría ayudar, si tengo tiempo, claro. Te lo agradecería mucho. Uno de los libros es mi diario. Preferiría que no cayera en malas manos. El diario de Noa Puroberta. Podría eliminar el encantamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!